La semana pasada hice los apuntes el martes, la carrera fue el domingo. Esta semana lo estoy haciendo el lunes, un día después. La siguiente, este fin de semana en Hungría, seré capaz de hacerlo el domingo, pero la siguiente, la siguiente lo voy a hacer el sábado, ¿vale? Van a ser los pre-apuntes, va a ser una sección totalmente revolucionaria y me voy a inventar, ¿vale? Voy a hacer unos apuntes de algo que no va a suceder. Es un concepto muy revolucionario porque no puedo parar de crear. Pero Alfonso, ¿podrías parar de crear? Que es que no puedo, no puede mi cuerpo asumir tantísima revolución audiovisual en un espacio tan pequeñito, no, 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 no puede ser. No puedo parar de crear, no puedo parar de crear. A ver, este GP de Styria ha estado bien, ha estado bien, pero no ha estado tan bien como el de Austria. Yo no hubiera cambiado de lugar, hubiera dejado este GP en Austria también y ya está. Este circuito no ha rendido tan bien como el de Austria la semana pasada y ya está y no pasa nada. ¿Cómo que es el mismo? Carrera flojita. Flojita especialmente en comparación con el GP de Austria de la semana pasada, pero no ha estado mal. Realmente la única diferencia entre este GP de Styria y el de Austria ha sido la ausencia de safety cars. El hecho de que hubiera 4 o 5 safety cars en la otra carrera nos permitió ver mucha locura de posición, muchos coches fuera de posición, el segundo puesto de Leclerc, cosas que no te esperabas. Esta carrera, sin embargo, ha demostrado lo que sería una carrera normal de la temporada si no suceden cosas extrañas. Y nos vamos a tener que ir acostumbrando a lo que hemos visto hoy. Menos mal que tuvimos las dos últimas vueltas con la locura de la zona media y esa emoción final que tuvimos, que menos mal, porque la carrera había estado bastante plana. Pero por lo general tuvo sus detallitos, el gran premio, y hoy en este vídeo pues vamos a hablar de ello. Por eso se llaman los apuntes del gran premio de Styria. Quiero empezar por las buenas noticias para Ferrari. Buenas noticias porque ya no se puede ir a peor. Ya está, ya ha llegado. Ya ha llegado y hay veces, hay veces en la vida, que tienes que buscar el punto más bajo de ti mismo para no poder caer más. Eso ya te da una cierta relajación y solo puedes ir hacia arriba. Ferrari ha tocado su punto más bajo desde que yo tengo conciencia humana, creo, en Fórmula 1. O sea, ya no pueden ir a peor. Es una cosa buena, de verdad. Ferraristas, ferraristas, tranquilos. Habéis llegado a... No se puede caer más. Ya está. No, no, no se puede caer más, gracias a tu nombre. Pero Fons, no es la primera vez que se chocan los dos coches y se quedan fuera de la carrera. Ya, ya, pero es que esta vez fueron yendo casi los últimos. O sea, ya, ahora mismo, ahora mismo ya es prácticamente imposible. No se me ocurre un escenario peor para Ferrari que traer cuatro mejoritas ligeras que necesitaban dar vueltas para ver si funcionaban y en la primera vuelta yendo, creo que el 14 y el 15, una cosa así, no me acuerdo la posición exacta, chocar los dos coches y quedarse los dos fuera y no pueden ni probar esas piezas. O sea, ya, ahora mismo, ahora mismo no se puede caer más bajo. Ferrari está en lo más bajo. Ahora mismo Ferrari es... Ahora mismo de Ferrari solo queda la F, vale, ya está. O sea, ahora mismo no se puede caer más. Entonces, es positivo porque solo pueden ir para arriba, ¿vale? En Hungría es imposible hacerlo peor. Lo podrá hacer igual, ya sería mala suerte, pero peor no pueden. Así que, buenas noticias. Yo de verdad que no me lo creía. Estaba la emisión en directo y de fondo se veían como dos coches rojos colisionando y yo quise pensar, no puede ser que hayan sido los dos Ferrari. Alguien habrá empujado a uno, a lo mejor era un Alfa Romeo, no lo sé, no me lo creo. Pero en la repetición, cuando veo a Leclerc, porque fue fallo de Leclerc, claro, fallo de Leclerc, reconocido por él mismo, ¿vale? Que eso está bien, oye, pues he fallado, pues ya está. Se metió al interior, por donde no había hueco, porque había como 17 coches en paralelo y ese interior, pues tiene una bananita de estas que te hacen saltar el coche. Saltó con la mala suerte porque, en otra circunstancia, a Ferrari no hubiera pasado esto, en otra circunstancia, el coche salta y no se da con nadie. Pero como está Ferrari, como está, el coche salta y se da con el alerón trasero de Vettel, se da con el alerón trasero de su compañero, precisamente el alerón trasero, que quizás sea la única pieza que no se puede cambiar en un Formula 1, en una parada en boxes y se carga la carga de los dos. Leclerc se carga el alerón trasero de Vettel, sin alerón trasero es complicado correr en Formula 1 y a la vez Leclerc se carga el fondo plano del coche y también tiene que abandonar. Insisto, una de las peores actuaciones que yo recuerdo de Ferrari, probablemente, a ver, tendría que pensarlo mucho y analizar, pero de lo que yo he vivido, creo que es la peor, porque vimos, sí, el toque de los Ferrari en Brasil, pero era en posiciones de arriba, una circunstancia más o menos de carrera, un adelantamiento, aquí fue un fallo de Leclerc, claro, que quiere hacer algo demasiado optimista y se carga la carrera de los dos, y yendo de las últimas posiciones, en un fin de semana en el que Ferrari no tenía ritmo. Me parece que esta es la peor actuación que yo recuerdo de Ferrari, igual se me escapa alguna, pero no recuerdo una peor. Actuación colectiva, porque si no tenemos que ir a 2009 a las pobres actuaciones de Luca Baduere, pero como actuación colectiva no recuerdo nada peor. Y mira que sigo pensando, y lo voy a decir ahora, después de este gran premio, que Ferrari acabará la temporada siendo el tercer equipo en constructores, que mejorará, insisto, no puede ir a peor, o sea, ya está, no puede ir a peor, solo puede ir para arriba, y creo que terminará la temporada como tercero en constructores, muy lejos de Red Bull y Mercedes, pero terminará tercero. Ahora, tienen que mejorar mucho las cosas, se supone que en Hungría iban a mejorar, que tenían las piezas preparadas para Hungría. Me parece pronto que este fin de semana vayan a tener ya piezas preparadas para que el coche sea más competitivo, pero en algún momento tiene que mejorar, Ferrari no puede estar así, no es, cuesta, cuesta creer ver a Ferrari tan mal. Te vas acostumbrando, o sea, ya llevas una par de carreritas y ya te vas acostumbrando, pero cuesta creer que Ferrari fuera en Estiria el sexto equipo. Es que Racing Point, McLean y Renault estaban mejor que ellos. Y hablando de coches superiores a otros, Mercedes. Mercedes es muy superior, esto lo podría haber dicho en 2016 y también hubiera sido casi el mismo mensaje. No se puede competir con otra Mercedes, directamente, no se puede competir con otra Mercedes, y menos contra Hamilton. Contra Bottas, pues mira, Verstappen, si no hubiera tenido problemas en el coche, igual podría haberme tenido la segunda posición respecto a Bottas, de hecho estuvo a punto de conseguirlo. Pero el binomio Mercedes-Hamilton es imparable, Hamilton es muy bueno, Hamilton es el mejor piloto de la parrilla. Y Verstappen, por mucho que pueda hacer milagros con el Red Bull, que los está haciendo, y lo de Estiria fue un milagro, mantener el coche donde lo mantuvo, no da, no da, es que no da, es que no hay, es que no hay más en ese Red Bull, es que no puede sacarle más Verstappen al Red Bull, es imposible. Y contra Bottas le puede valer, le puede valer y podría tener un mundial muy bonito contra Bottas, porque Bottas tiene mejor coche, pero obviamente es peor piloto que Verstappen y que Hamilton, pero contra Hamilton no llegas, Hamilton con ese coche no, no puedes contra él, porque es muy bueno, porque es muy bueno, porque cuando hay que sacar las manos, cuando la gente dice, no, es que, es que las manos en lluvia tal, pues en lluvia Hamilton consiguió una pole por un segundo y pico respecto a Verstappen. Es verdad que el intento bueno de Verstappen falló, ¿vale? Pero no hubiera sido menos de medio segundo lo que lo hubiera metido, porque es muy bueno, porque Hamilton es muy bueno, y contra el mejor coche, pues mira, a lo mejor puedes competir si eres un piloto increíble, pero contra el mejor coche y contra el mejor piloto, las únicas esperanzas para que este mundial no se lo lleve Hamilton son un Bottas estratosférico, que por ahora no está mal, ojo, por ahora no está mal, o fallos de fiabilidad en Mercedes, que tampoco aparecen, tampoco aparecen, tampoco suelen suceder. El fin de semana pasado parecía que un poco la caja de cambios tal, este fin de semana ni es, ¿vale? Este fin de semana no había ni amenazas del tema de la caja de cambios, entonces, así es muy complicado. Y Verstappen está haciendo todo lo que puede, de verdad, pero, pero es duro, pero hay que asumir que están en su liga, que Mercedes está en una liga aparte y que los dobletes este año serán la constante, y ya está, será lo normal, lo normal este año será ver dobletes de Mercedes, y hay que asumirlo cuanto antes, y si Verstappen es capaz de ganarle una carrera a Hamilton, será un milagro, ¿vale? Será un milagro, y ya está, y hay que asumirlo, este mundial es de Mercedes, yo lo siento, me encantaría mentiros y decir que no, que Red Bull está cerca, que tal, no, no lo está. Bajamos un poquito a zona media y hablamos de Racing Point, porque en seco están para competirle la posición a Albon, porque parece que hay dos Red Bull distintos, pasaba un poquito con el tema Gasly y Verstappen, pero en este caso Albon sí es capaz de quedar en la posición que le corresponde, aunque sea 40 segundos de su compañero, pero es capaz de quedar en la posición que le corresponde. Racing Point está para competirle la posición a Albon, lo vimos con Checo Pérez, y está claramente por delante de McLaren y Renault. No diría que están en otra liga, porque creo que es la misma liga, aunque estén un poquito por delante, pero están claramente por encima de McLaren y Renault en rendimiento, y no te digo de Ferrari, por supuesto, estamos dando por hecho, o sea, Ferrari para mí está detrás de este grupo, a día de hoy, lo mejorará, seguro. Y quedó demostrado ayer con el carrerón de Checo Pérez, saliendo el 17º y acabando 6º, por lo que pasó en la última vuelta, e incluso de Lance Stroll, que aunque se quedó atascado detrás de Ricciardo, pudo remontar fácil hasta que se encontró con el australiano, ¿vale? Y fue bastante divertido ver como no era capaz de pasarle, no era capaz de tener la capacidad de maniobras que sí tiene Checo Pérez, y solo le pudo adelantar a falta de dos vueltas para el final, y porque se lanzó a lo loco, Lance Stroll. Luego hablaremos de esa maniobra. Pero hablando de Checo Pérez, que fue el racing point más rápido, quería hablar un poco de la maniobra tan bonita que tuvo respecto a Carlos Sainz. Me encantó, uno de los mejores momentos de la carrera, fue Carlos Sainz adelantando a Checo Pérez, aprovechando que sus gomas todavía estaban frías, y luego cómo le devuelve Checo Pérez por el exterior, en una curva donde no se había practicado en todo el fin de semana un adelantamiento. Le hace un adelantamiento, que yo creo también que Carlos Sainz, peca de conservador, frena demasiado pronto, no se esperaba que se fuera a meter por ahí Checo Pérez. Lo hace y es una de las maniobras de la carrera. De verdad, es muy bonita la maniobra, demostrando que, joder, tiene tanta confianza Checo Pérez en el coche, ese racing point responde tan bien, que puede permitirse hacer esas locuras, porque se tiró por afuera en una curva donde nadie, entre los dos grandes premios, había intentado adelantar. Ni en Austria ni en Estiria, en ninguno de los dos sitios se habían atrevido a adelantar por ahí. Que por cierto, y ya lo comento y no quiero hablar más del tema, lo de Mercedes Ross a Racing Point y tal, Renault ha demandado a Racing Point, ha pedido a la FIA que lo vuelva a investigar, el tema de la copia, no copia y tal. Yo en este tema, yo ya dije, que en su momento la FIA investigó, fue a la fábrica de Racing Point, dijo, a ver, pásenme los planos, cómo funciona esto tal, y ellos dijeron que todo lo que habían sacado no fue por ayuda de Mercedes, sino que hicieron un trabajo en base a muchas fotos que hicieron. Eso, dijo la FIA, que es legal, es legal. Ahora, ¿qué pasa? Renault la protesta. Protestar en Fórmula 1 cuesta dinero, ¿vale? No es gratis llegar y decir, hola, buenas tardes, vengo a protestar. La FIA ha admitido a trámite esta protesta. Vamos a ver en qué acaba. Igual hay algo más, algo nuevo que ha aparecido estos fines de semana, que no había hace dos o tres meses, cuando se revisó la regularidad de los coches. No lo sé. Dicho eso, yo a día de hoy, me creo que Racing Point haya hecho su propio trabajo, aunque sea en base a fotos. Podrá ser más o menos reprochable moralmente el hecho de inspirarte muy fuerte en otro equipo para desarrollar tu coche, pero legal era. La FIA dijo que legal era. A mí personalmente, personalmente, si me preguntan a mí qué es lo que estás haciendo en este momento, no me gusta que un equipo apueste por imitar los conceptos de otro en lugar de inventarse nuevos conceptos. Creo que la Fórmula 1 va de inventarse tus propios conceptos aerodinámicos y tus propias cosas para destacar sobre el resto. Pero es legal lo que hizo Racing Point. Al menos hace dos o tres meses lo dijo así la FIA. Veremos si ahora ha cambiado algo o ha descubierto algo nuevo en Renault que pueden criticarles y demandarles y cambia la cosa y les obligan a cambiar el coche por completo. No lo sé. Ya lo veremos, ¿vale? Pero yo no voy a ser de los que digan el Mercedes Rosa porque no me gusta a mí valorar el trabajo de la cantidad de ingenieros que tenga Racing Point. Y ese coche, mientras diga la FIA que es legal, para mí lo será. Insisto, ¿te podrá gustar más o menos moralmente? Dirás, esa actitud no es la de un equipo de Fórmula 1 porque tal. Vale, todo lo que tú quieras. Pero es legal. Por ahora es legal. Así que, bueno, igual podemos parar de llorar todos. Vale, a mí también me jode que si no hubiera sido por esto seguramente McLaren sería el tercer equipo en el cuarto ahora mismo. Y me gustaría verlo porque me gustan mucho Norris y Carlos Sainz, por supuesto. Así que habrá que esperar a esta demanda y si la FIA dice, anda, pues sí que era ilegal, no sé qué, pues tendrán que descalificar a Racing Point o quitarle los puntos que han conseguido hasta ahora y obligarles a cambiar lo que sea. No lo sé. Por ahora yo no voy a decir Mercedes Rosa porque me parece una falta de respeto a los ingenieros que han trabajado en ese equipo. Yo que sé, es que creo que a veces, a veces creo que hay mucha gente que no valora el factor humano que hay detrás de los equipos. ¿Vale? O sea, yo a mí me gusta, yo critico, yo soy criticón. A mí me gusta hacer pues mis critiquitas, mis cositas, ya me conocéis. Pero intento pensar un poco en que detrás de los equipos de Fórmula 1 hay personas humanas. ¿Vale? O sea, normalmente casi todas las personas son humanas. E igual hay que tener cuidado. Y yo veo muchas faltas de respeto al personal de Racing Point. ¿Vale? En general, en redes sociales. Y decir, ¡Buah! Es una copia del Mercedes, una copia del Mercedes. Vamos a ver. Que estáis pirando el Mercedes, está claro. Pero ahí ha habido mucho trabajo y yo personalmente me gusta respetar el trabajo de gente. Sobre todo cuando ese trabajo no lo entiendo bien. Sobre todo cuando ese trabajo me parece tan complejo que no lo entiendo. Entonces, sí, me parece guay que no te parezca correcto esa inspiración tan fuerte en el Mercedes 2019. Pero tener respeto por los trabajadores, tío. De verdad. Que es gente que le echa muchas horas. Que no hay en Racing Point un tío que hizo cuatro fotos al Mercedes y otro dijo ¡Ahí va! Pues trae que era sin primo. ¡Oh! Que hay mucho trabajo detrás. ¿Vale? O sea, intentad valorar un poquito a la gente. Cada vez que vayáis a decir algo en Twitter o en Internet, intentad pensar un poquito en el daño que podéis hacer a quien lo lee. ¿Vale? O sea, yo no digo que no deis vuestra opinión. Está bien dar vuestra opinión, O sea, de verdad, no es tan complicado. Y ahora toca hablar de Albon. A ver, es más lento que Verstappen. Pero esto ya lo sabíamos todos y esto ya lo sabe Horner y lo sabe Helmut Marko. No les ha pillado de sorpresa. Saben perfectamente que Albon es más lento que Max Verstappen. Pero, pero en Styria quizá ha demostrado por qué Red Bull confía en él y por qué podría dejar pronto de confiar en él. Ha demostrado las dos cosas. La primera, puede confiar en él porque al final Alex Albon acabó cuarto. Que era la posición que le correspondía al Red Bull. Y al final, acabar cuarto te da los mismos puntos hacerlo a 40 segundos de tu compañero que a dos. Te da los mismos puntos. Esa es la razón por la que Red Bull confía en Alex Albon. Porque saben que aunque no es nada rápido en comparación a Max Verstappen, que también es imposible ser igual de rápido que Verstappen, de verdad. Dudo que haya un piloto en la parrilla que ahora mismo con el otro Red Bull pudiera ser igual de rápido que Max Verstappen. Saben que al menos siempre acaba en la posición que le corresponde. porque aunque Albon le falla el ritmo en los duelos uno contra uno se defiende bien. Es un piloto que sabe remontar posiciones si sale mal y sabe defenderlas dentro de lo que cabe. A veces tiene mala suerte como en el tema con Hamilton en Brasil y en Austria en la primera carrera del año pero es un piloto que sabe defender su posición. Ahora bien, ahora bien, si en algún momento Racing Point se termina poniendo de verdad la altura de Red Bull en una carrera en seco normal en una carrera donde los Racing Point no hubieran salido tan atrás por la clasificación en lluvia aquí Red Bull podría empezar a tener un problema porque una cosa es aguantar a Checo Pérez un par de vueltas por detrás y ya en el final de carrera y esa tensión y tal y otra cosa es que en una carrera a 60 vueltas o 70 si están en la misma décima Racing Point que Albon que no lo sé habría que verlo no lo sé que Albon pudiera aguantarles y que esté en esa misma liga cuando tendría que estar más cerca de Verstappen ahí es donde puede estar el problema de Albon tiene que mejorar su ritmo no puede igualar al de Verstappen eso yo creo que Red Bull lo asume pero tiene que estar más cerca porque podría tener problemas serios contra un Racing Point en lo que resta de temporada que a nosotros como espectadores nos viene muy bien el tema de Alex Albon que está así un poquito más descolgado de Verstappen porque le da juego a la zona media y es una posición más que puede ganar un Racing Point un McLaren o incluso un Renault pero con Checo Pérez estuvo muy bonito además fue curioso de ver como la misma maniobra que tuvo casi con Hamilton la semana pasada la tuvo con Checo Pérez pero esta vez como que dejó el coche más rígido Alex Albon y el perjudicado fue Pérez que perdió el alerón y nos dio unas dos últimas vueltas unas dos últimas vueltas que maravillosas dos últimas vueltas yo me levanté del sillón estaba un poquito dormido porque la carrera no estaba siendo increíblemente divertida pero esas dos últimas vueltas me dieron la vida o sea cuando Stroll se lanza por la izquierda vamos a hablar ya de ese tema vamos a hablar de esas dos últimas vueltas Stroll estaba desesperado sin poder pasar a Riquiardo decía que pasa aquí porque mi coche no corre tanto como el de Pérez por el equipo están diciendo que él no es Pérez pero él lo ignoraba Stroll decía yo quiero adelantar a Riquiardo necesito adelantar a Riquiardo porque Pérez le había adelantado como 15 vueltas antes y estaba luchando por la quinta posición por la cuarta incluso Stroll se lanza a lo loco a la desesperada en la curva 3 siempre me equivoco porque esta que es así yo no la cuento como curva 2 se lanza en la 3 por el interior echa a Riquiardo fuera de la pista la típica que te tiras por dentro y no le dejas hueco y Lando Norris que venía por detrás ahora hablaremos de la estrategia de McLaren se cuela por dentro se ponen los 3 en paralelo pasa una vuelta los 3 pegándose y al final en la última vuelta como Checo Pérez iba con el alerón roto por el contacto con Alex Albon en la última curva Lando Norris consigue pasar a Checo Pérez Lando Norris consigue pasar a Checo Pérez Stroll se queda a 6 milésimas de pasarle y Riquiardo prácticamente igual entraron los 3 en paralelo una cosa muy bonita de ver de verdad un componente de carrera clásica que yo echaba de menos fue muy bonito de ver esas dos últimas vueltas las últimas vueltas de Norris en Austria son para enmarcar o sea yo si me tengo que jugar la vida a una vuelta en Austria que la conduzca Norris porque es que está a un nivel excelente las últimas vueltas en Austria una cosa de no creértelo y fue una de esas últimas vueltas que te hacen engancharte a la Fórmula 1 al final dices joder es que por estas cosas veo Fórmula 1 y me da igual que sea un duelo por el quinto puesto pero es que me divertí es lo bonito que tiene la categoría yo cuando digo que no os tenéis que fijar solo en un piloto en la Fórmula 1 para disfrutarlo es por cosas como esta a mi me gustaría que ganara Carlos Sainz lo he dicho varias veces piloto español me gustaría que ganara por supuesto pero si solo me interesara Carlos Sainz no podría disfrutar de esa lucha tan bonita que tuvimos no podría disfrutar de la carrera y hubiera terminado amargado porque Carlos Sainz porque Carlos Sainz no tuvo su carrera ahora hablaremos de él sin embargo como antes que Carlos Sainz me gusta la Fórmula 1 y las carreras en general disfruté como un enano de esa lucha y me daba igual quien quedara por delante de los tres me daba igual solamente quería verlo solamente quería ver el duelo y fue precioso pero ahora si vamos a hablar de McLaren McLaren tuvo la cara y la cruz vale la cara y la cruz en la carrera la cruz evidentemente el error en el pit stop de Carlos Sainz vale un error difícilmente entendible en un equipo de Fórmula 1 que practica tanto los pit stop no esa parada de 7.2 segundos eh un error humano al final es un error humano obviamente no aquí no hay ninguna intención vale McLaren le hubiera gustado tener a sus dos coches quinto y sexto que podían estar ahí no no quería perder puntos con un coche y ganarlo solo con otro eso no tiene ningún sentido pero este error humano que le podía haber tocado a Norris como le tocó a Norris el año pasado unos cuantos eh le hizo perder las opciones de quinto puesto prácticamente vale le hicieron quedarse detrás de los racing points y de Ricciardo y además ese juego de medios en algún momento que no salió en la tele o no lo recuerdo tuvo que hacer un plano Carlos Sainz no sé si por error propio o por qué y perdió las opciones de seguir el ritmo de Stroll entonces se quedó como noveno estancado vale tenía problemas con un plano que hizo y también parecía que había problemas con la batería decía por radio no tuvo un segundo Steam bueno la verdad no tuvo un Steam bueno Carlos Sainz con los medios pero la cara la cara del equipo McLaren fue el hecho de que demostraron que como equipo como estructura funcionan casi igual de bien que Mercedes vamos a ver estamos hablando de equipo de trabajo en equipo no del coche el coche de Mercedes es muchísimo mejor donde va a parar pero como equipo son los que mejor funcionan de la zona media de largo de larguísimo de largo vale y esto seguramente sea mérito de Andrea Seidel que es lo mejor que le ha pasado a McLaren en esta década y lo digo y no me quedo corto o sea en pocos equipos eres capaz de convencer a Carlos Sainz vale que en este momento es futuro piloto de Ferrari de que viendo sus problemas deje pasar a Lando Norris porque tiene más opciones de llegar de llegar lejos de llegar a Stroll y de conseguir una mejor posición en ese momento Carlos Sainz estaba teniendo problemas con el coche no tenía batería tenía problemas con la batería y la rueda no le estaba funcionando bien en cualquier otro equipo un piloto con esas circunstancias no suele dejar pasar a su compañero y menos a falta de tan pocas vueltas para el final me parece que quedaban 8 o 9 y sin que los siguientes clasificados estuvieran cerca vale porque era confiar en el ritmo de Norris que al final demostró que se lo tuvo no en todos los equipos serían capaces de organizar una estrategia así en cualquier otro equipo te dice el piloto no no que estoy bien que recupero lo que sea que esta posición es mía que puedo ganar ritmo tal al final pierden dos o tres vueltas y Norris no hubiera llegado al grupo delante pero McLaren funciona tan bien como equipo funciona tan correctamente hay tan buena sintonía entre los dos pilotos y la dirección del equipo que Carlos Sainz dijo pues pues si no tengo ahora mismo coche para estar más delante porque tengo esta serie de problemas dejo pasar a Norris y que luche él y que sean puntos para el equipo esa labor de equipo que tiene Carlos Sainz es una de las razones por las que a Ferrari le interesaba el fichaje de Carlos Sainz más allá de que como piloto individual es muy bueno es buenísimo esa labor de equipo esa capacidad de sacrificio que tiene Carlos Sainz por el equipo es algo que se valora muchísimo en un equipo grande es algo que ahora mismo Ferrari no tiene Ferrari entre Beto y Leclerc tú no convences a uno para que deje pasar al otro tan fácilmente sin embargo Carlos Sainz antepuso los intereses del equipo a los suyos propios en ese momento porque a él no hubiera interesado aguantar a Norris detrás y quizá ganarle la posición y haber conseguido un puntito más que su compañero para acercarse más en el mundial y tal pero le dejó pasar y luego en compensación McLaren le paró a falta de tres o cuatro vueltas para el final para ponerle unos blandos y que buscara la vuelta rápida que al final consiguió y pasó de ser un noveno puesto que no sabía bien porque después de haber salido tercero y poder tener opciones serias a ser quinto no sabe bien ser noveno pero al menos tuvo la vuelta rápida que hace un poquito más dulce ese resultado sin ser el que quería Carlos Sainz y sin ser el que merecía por supuesto porque Carlos Sainz tendría que haber sido quinto y probablemente Norris sexto haberse pegado con Pérez en los tres por esas tres posiciones pero no pudo ser hubo un fallo humano pero McLaren lo supo solventar de la mejor manera posible entonces ¿es un buen resultado para Carlos Sainz? no, no, no es el mejor resultado para Carlos Sainz evidentemente estaba para ser quinto y para luchar por esa posición pero McLaren supo reponerse de un fallo humano haciendo lo mejor posible y consiguiendo sacar la mayor cantidad de puntos posibles y creo y creo que eso habla muy bien de como McLaren funciona como equipo y de lo po- y de que a pesar de ser un coche peor que Racing Point porque son un coche peor que Racing Point creo que tienen más opciones de ser cuartos en constructores que Racing Point vaya, porque como equipo funcionan mucho mejor y eso les puede dar una ventaja respecto al equipo de Lorenzo Stroll porque de hecho vimos duelos entre Stroll y Pérez en los cuales no se ha dejado pasar uno a otro es verdad que no eran las mismas circunstancias porque en ese momento los dos coches estaban siendo igual de rápidos ninguno de los dos tenía problemas bueno, Pérez era más rápido porque es mucho mejor que Stroll, ¿no? pero no había problemas en el coche de Stroll como para que le dejara pasar pero como equipo McLaren funciona muy bien y al final les veo opciones para quedar incluso por delante de Racing Point por cómo funcionan como equipo digo cuartos porque, vuelvo a repetir creo que Ferrari acabará siendo tercero me sorprendería mucho que no remontaran para acabar siendo tercero por ahora sigo pensándolo aunque se ha complicado después de lo que hemos visto sigo pensándolo y luego hay que hablar de Renault Renault sigue con los mismos problemas de toda la era híbrida desde que volvieron a Fórmula 1 no han sido capaces de corregir este error en ritmo están con McLaren en ritmo están con McLaren están ahí o sea, no necesitan mucho más están ahí tienen el ritmo de McLaren pero les falla la fiabilidad otro fallo de fiabilidad que les quitó un montón de puntos Esteban Ocon estaba haciendo un carrerón un carrerón pero abandono por fiabilidad temas de refrigeración en un circuito que estaba bastante más fresquito que la semana anterior pero problemas de refrigeración para Ocon y nada y perdes un quinto o sexto que tenían más o menos con Riquiardo y él o sexto o séptimo ponlos en la posición que quieras buenos puntitos para Renault que se pierden se quedan solo con los de Riquiardo que hizo muy buena carrera pero son fallos que te impiden luchar en igualdad de condiciones contra McLaren o Racing Point no puedes tener esos fallos de fiabilidad siempre es lo que le falla a Renault Renault realmente no tiene que mejorar mucho en velocidad hablando de la zona media ¿vale? si quisieras pirar a más sí, evidentemente pero esos problemas de fiabilidad llevan años sin poder corregirlo años y siempre les pasa que están los dos coches bien colocados pero uno de los dos le falla y en lugar de llevarte quince puntos te llevas siete porque solo acaba uno de los dos coches es preocupante y frustrante porque no es problema de velocidad es problema de que vale, sí, hemos hecho todo bien pero de repente falla algo en el coche y pasamos de ocho puntos a cero ¿vale? porque otro coche puede decir no, es que tenemos problemas cuidando los neumáticos y en las últimas vueltas siempre perdemos ritmo e igual caes de la sexta posición a la novena bueno te quedas con un par de puntos pero es que Renault falla directamente rompe se rompe algo y se quedan fuera pierde muchos puntos Renault con esto y en Austria volvió a quedar demostrado en Styria tenían opciones de salir con con muchos puntitos y de acercarse a McLaren y a Racing Point no lo hicieron no lo hicieron solamente acabó Ricciardo y perdieron muchos puntos es preocupante lo de Renault y no sé cómo pueden mejorar en este aspecto pero llevan sin hacer los años y yo sinceramente ya he perdido casi todas las esperanzas a que este equipo pueda ser fiable alguna vez creo que Alonso lo va a pasar vale el año que viene pero bueno ya hablaremos de eso ya estiría este vídeo buen chiste lo tenéis que reconocer estiría en vez de estaría porque yo a veces digo y ya estaría pero ahora digo y estiría es porque el gran premio era de estiría muy muy bonito el himno del inicio no hemos hablado del himno del inicio me gustó muchísimo ese ex fumador cantando con tanta emoción me llegó a la patata me llegó a la patata y me gustó muchísimo esa interpretación muy bonito el himno de estiría y luego lo de la ceremonia del podio con los robots acercando los trofeos que me recordó un capítulo de por todos mis circuitos de Futurama pues muy elogiable la actitud de de Hamilton de Bottas y de Verstappen en el podio no riéndose vale o sea el hecho de que Hamilton no se empezara a descojonar cuando vea un robot acercando el trofeo me parece una actitud encomiable de los pilotos respecto a la Fórmula 1 y es muy muy aplaudible porque yo no lo hubiera evitado o sea yo me hubiera bajado a reírme o sea me hubiera tenido que sentar en el podio para aguantarme la risa de ver un robot trayéndome el trofeo pero bueno son tonteritas que se hacen para para dar mensajes sobre la distancia social y tal vale a ver aquí hay mucha chorrada vale mucha chorrada porque al final luego se juntan todos y todos los que están en el circuito se supone que han dado negativo en el test del coronavirus pero está bien está bien que como ejemplo la sociedad pues demuestren que hay que guardar distancia con el resto y tal no es un mal mensaje no no lo critico lo que si critico es que no suscribáis a este canal dice uno el otro día y porque te molesta que no se suscriba la gente a tu canal coño que estás ahí que más te da suscríbete porque me hace ilusión a mi ver un número más grande pero es que nadie piensa en mi felicidad que más te da si tu sabes que me puedes hacer un poquito más feliz puedes ir a suscribirte y ya está ah pero es que no me gusta lo que haces eso es otro tema eso es otro tema y es muy entendible en ese caso o sea tú imagínate suscribirte a mi canal si no te gusta lo que hago que pasa a veces o sea pasa a veces yo tengo gente suscrita hay gente que me sigue en twitter que creo que me odia pero por alguna razón me sigue ¿no? y que cada vez que pongo algo me insulta y yo pero ¿por qué me insulta esta persona? ¿por qué me insultáis? pasa poco hay muy poquita gente que me insulte la verdad tengo suerte en internet pero hay veces que me hace gracia ver como hay gente que me insulta y yo ¿pero por qué? pero además la gente que me insulta me sigue que digo hombre puede que este tweet en concreto o este vídeo haya llegado a alguien que no me siga habitualmente pero joder si me sigues habitualmente es para insultarme hostia que gana ¿no? de vivir pasándolo regular decir joder que mal me cae este tío voy a seguirle para que cada vez que lea algo me ponga malo no lo sé no pasa nada en ese caso dejad de seguirme no me molesta no os preocupéis nos vemos esta semana con más vídeos quiero hacer un par de vídeos más y luego tenemos gran premio de un griego otra vez de game la fórmula 1 no para tendría que haber un punto medio entre no estar casi un año sin carreras y tener carreras todos los domingos yo ya estoy agobiado ¿eh? no la verdad que no estoy agobiado esto me gusta bastante por cierto se me olvidaba hay sorteo del F1 2020 ¿vale? F1 2020 para ti y rati para siempre gracias a Coach Media que son más cracks que Cracksman que era un superhéroe que era muy crack y por eso le llamaron así cosas del universo Marvel tenéis sorteo en F1 2020 muy sencillito de ganar ¿vale? tendréis el tweet en la descripción de este vídeo vais ahí y seguid los pasos que yo os haya puesto que serán darle retweet seguir a Coach Media que es la gente que me ha enviado el código del juego para vosotros y ya está luego si me queréis seguir a mí pues guay y si no pues tampoco no me sigáis por un sorteo seguidme si os apetece ver lo que hago y ya está eso es para todo el mundo ¿vale? es internacional es un código me da igual enviarlo a Sudamérica que a Asia que a Styria incluso también lo podéis ganar desde allí así que nada os dejo el tweet en la descripción ¿vale? y dadle retweet y seguir a Coach Media y vamos estará explicado en el tweet no se preocupéis creo que es clave de PS4 ¿verdad? sí, es clave de PS4 la Michael Sumaker Edition ¿vale? que es la mejor ¿vale? es la mejor está la Normal Edition y está la Michael Sumaker Edition ¿vale? que es mucho mejor ¿vale? si no ganaréis este sorteo tampoco pasa nada porque tenéis el enlace de Instant Gaming en mi descripción también y podéis comprarlo desde ahí que es también baratito es menos barato que si te sale gratis pero es más barato que si no lo compras desde ahí ahí te dejo el mensaje ¡Suscríbete al canal!